El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el libro El Prejuicio y la Palabra, los Derechos a la Libre Expresión y a la No Discriminación en Contraste, un documento que aborda la complicada confrontación entre el derecho a la no discriminación y el derecho a la libre expresión. En el encuentro participó la directora de la Cátedra UNESCO de Igualdad y No Discriminación, Teresa González Luna, junto a Ricardo Rafael, integrante de la Asamblea Consultiva del CONAPRED, y Raúl Trejo del Arbre, doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El libro se publicó gracias al apoyo del CONAPRED y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a partir de una convocatoria de la Red de Investigación sobre Discriminación. Con información e imágenes de Caroline González, Notimex.